La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En otro ayuno, llevamos estos 21 días de ayuno de clamor al Señor Primero que todo quiero pedirle perdón porque entramos 7 minutos tarde Hemos estado enfrentando algunos problemas técnicos Sabemos que es un ataque al enemigo porque se hacen pruebas a tiempo, todo funciona Y en el momento de la transmisión pues hay un problema en el programa Sin razón ninguna, sin explicación ninguna y muchas veces no logramos conectarnos Entendemos el por qué, entendemos que estos son programas que al enemigo no le conviene Que salgan al aire, que salgan en vivo y que lleguen a su vida Porque el ayuno es una de esas herramientas que limita la operación del diablo Entonces el enemigo va a intentar por todos sus medios Que estos conocimientos no lleguen a su vida, que estas herramientas no lleguen a su vida Es por eso que usted se fija que va a ver que estos videos son los que menos visualizaciones tienen Los del ayuno, ¿por qué razón? Uno, porque el alcance de estos videos es limitado Dos, porque no son recomendados Y tres, porque hay un desinterés en el pueblo de Dios por las cosas espirituales Así que usted que se conecta, que lo sigue, que está pendiente, que está clamando Ante todo bendiciones, Dios te bendiga, te prospere, te guarde Y la otra es comparte este video, porque YouTube no lo va a hacer Así que usted puede encargarse de compartirlo y de esa manera ayudarnos a llegar a muchas más vidas Que tienen una gran necesidad del Señor Y que necesita pues que estas herramientas, estas armas espirituales lleguen a su vida He estado diciendo todos estos días que el ayuno es una de esas disciplinas espirituales Que añade bendición Esas disciplinas que tienen una fuerza inalcanzable Que no hemos visto en todos estos días de transmisión De hecho le recomiendo que vaya atrás Para que haga un estudio profundo sobre lo que hemos estado tocando Para que vaya a examinar, a tomar nota Sobre todos los ayunos y sus beneficios Porque a veces creemos, la idea que tenemos de un ayuno es no comer y estar apartado Y decimos el ayuno de Esther son tres días, el ayuno de Daniel son 21, el ayuno de Jesús son 40 Pero en realidad no es la cantidad de días Sino cuál es el ayuno que acepta el Señor Cuál es el ayuno que tiene poder Cuál es el ayuno que tiene la capacidad de mover a nuestro favor el cielo De mover a nuestro favor a los ángeles De mover a nuestro favor a Dios ¿Cuál es ese ayuno? ¿Cuál es el ayuno correcto? Porque la Biblia está llena de ayuno De hecho, los satanistas ayunan Y eso es algo que hoy vamos a estar hablando en el programa Los satanistas ayudan Ayunan Vemos en la Biblia que Jezabel convocó un ayuno Convocó un ayuno Y que Jezabel puso a todos sus profetas a ayunar Entonces, ¿qué poder tendrá un ayuno? Que el mismo infierno nos robó esa disciplina Y ellos la usan Escuche con detenimiento lo que estoy diciendo ¿Qué poder tiene el ayuno? Que el mismo infierno nos robó esta disciplina Para hacer uso de ella Para poner a su gente a ayunar y orar Y lo vemos, lo vemos porque Jezabel Fue una de las que convocó un ayuno Convocó a que su pueblo se uniera a ayunar Y convocó a los profetas de Baal Para que estuvieran ayunando Increíblemente, el infierno usa esta táctica Increíblemente, las tinieblas usan esta táctica Vemos que los satanistas aprenden a ayunar Dentro de sus disciplinas Aprenden a vigilar Y en algún momento vamos a hacer un estudio Solo para hablar de esas disciplinas espirituales Que el infierno le está robando a la iglesia Y que la iglesia, que puede usarlas No la usa de la manera correcta Veamos cuál es el ayuno Que acepta el Señor ¿Cuál es el ayuno? ¿Cómo yo sé que mi ayuno Está siendo aceptado por Dios? Perdone, ¿cómo yo sé que no estoy pasando hambre? ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo es productivo? A eso vamos a estar dirigiendo Este programa de hoy A enseñar al pueblo a hacer el ayuno correcto Para entenderlo, quiero que me acompañe, por favor Al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 3 Isaías 58, versículo 3 Y vamos a leer la palabra del Señor Dice la Biblia ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido Es aquí que en el día de vuestro ayuno Buscáis vuestro propio gusto Y oprimid a todos vuestros trabajadores El Señor está hablándole a un pueblo Que acababa de hacer un ayuno Y que le está reclamando al Señor Y le está diciendo Ayunamos pero no nos hiciste caso Ayunamos para obtener algo que no obtuvimos Ayunamos porque andábamos buscando tu rostro Pero no nos atendiste Entonces hay un reclamo del pueblo a Dios Porque hubo un ayuno Que obviamente no produjo efecto Punto número uno Un ayuno que no produjo efecto Y un pueblo que empieza a cuestionar a Dios O a demandar a Dios Porque no tuvo efecto aparentemente su ayuno Y ellos empiezan a reclamarle al Señor Y el Señor le responde ¿Pero por qué dicen ayunamos y no nos hiciste caso? Ayunamos, humillamos nuestra alma Y no te diste por entendido Ellos, ellos creían Que el ayuno que estaban haciendo Era aceptable por el Señor Uno, dice que ellos Para ellos habían humillado sus almas Pero que no había sido recibido por el Señor Y dos, ellos dicen ayunamos Pero ni aún así nos hiciste caso Y miren lo que le responde el Señor ¿Por qué no acepté el ayuno? ¿Por qué el ayuno no fue agradable a mí? Y luego el Señor le dice Bueno, ¿saben por qué? Porque cuando ustedes hacen el ayuno Buscan su propio gusto Y porque cuando ustedes ayunan Lo que hacen es oprimir a los trabajadores Punto número uno Antes de seguir en este pasaje Lo que el Señor estaba diciéndoles es El ayuno no es porque tú pases hambre El ayuno es que yo lo voy a aceptar No porque yo miro que tú pasas hambre Sino porque yo miro lo que hay dentro de tu corazón Y esto me impactó Porque dice el Señor Estás haciendo un ayuno Pero lo estás haciendo por tu propio gusto Hermano, qué impresionante es esto ¿Por qué ayunas? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué estás haciendo estos 21 días de ayuno? No porque tengo peticiones Que estoy poniendo delante de Dios Muy bien No porque hay cosas Que le estoy rogando al Señor Que sucedan Muy bien Pero la pregunta es ¿Estás haciendo ayuno por tu propio gusto? ¿Qué es esto? Ok Punto número uno ¿Estás haciendo un ayuno Porque hay cosas que tú quieres? ¿O porque estás buscando Que dentro de lo que tú quieres Se haga la voluntad de Dios? Hay una diferencia Entre ir a un ayuno A buscar lo que queremos E ir a un ayuno A que Dios nos revele De lo que estamos pidiendo Qué es lo que Él quiere Y que Él nos conceda Lo que es su voluntad darnos Cuando miramos ese punto Entendemos que este pueblo Que estaba ayunando Estaba ayunando Porque quería mover a Dios No porque quería conocer Cuál era la voluntad de Dios Y nuestro error muchas veces Es que creemos Que podemos manipular a Dios El ayuno es para moverlo No, Dios no puede Dios no es manipulable Dios es Dios No, voy a hacer un ayuno ¿Por qué? Porque necesito que Dios haga esto No, no, no No es lo que yo presento Delante de Dios Si no es cuál es la voluntad de Dios Para con mi vida Entonces cuando yo hago un ayuno Lo que me hace ser O lo que hace que mi ayuno Sea aceptable Es no pedir para mi gusto No pedir lo que yo quiero Sino pedir lo que Dios quiere No usar el ayuno jamás Como una herramienta Para manipular la voluntad de Dios O creer que vamos a manipular La voluntad de Dios Si no usamos el ayuno Para acercarnos a Dios Para como he estado diciendo Todos estos días Ajustar los engranajes Y que Dios nos revele Cuál es su voluntad Entonces este pueblo Estaba ayunando Y por qué su ayuno No fue recibido Por qué su ayuno No fue agradable Delante de Dios Porque la condición Que había en su corazón No era la que Dios quería Porque lo que ellos Estaban haciendo No era agradable a Dios La intención del corazón No era lo que él quería Y voy a hacer aquí Una postdata Y no sé si Mi esposo me puede ayudar A compartir el link Y ponerlo fijo En el chat en vivo Pero yo quiero que usted Vea la prédica El principio de la intención Para que entienda De qué estoy hablando Porque no es lo que yo digo Y no es lo que yo hago Sino es con qué intención Lo digo Y con qué intención Lo hago ¿Por qué este ayuno No fue recibido Por el Señor? Le recomiendo en serio Que vea la prédica El principio de la intención ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? El Señor no aceptó El ayuno Pues porque ellos Estaban queriendo mover La voluntad de Dios Porque ellos estaban pidiendo Por su propio gusto Ellos estaban pidiendo Para ser complacidos Pero ellos en ningún momento Estaban pidiendo Lo que Dios quería Ahora miremos el verso 4 Dentro de lo que estaba pasando Miremos el verso 4 Dice la Biblia Isaías 58 4 He aquí Ayunáis para contiendas Y riñas Y para herir Con un puño malvado No ayunéis Como hoy Para que vuestra voz Sea oído en lo alto ¿Qué estaba corrigiendo el Señor? El ayuno No Estaba corrigiendo La manera En la que ellos ayunaban Y dice el Señor Ustedes ayunan En contienda Y debates Ahí ayunan O sea No están ayunando Para buscarme Están ayunando Para debatir Para contender Quizás Perdón Voy a abrir un paréntesis Y voy a hablar A pensar en voz alta Quizás ellos ayunaban Para contiendas Y debates Para decir Yo hice 21 días de ayuno A mí el Señor Me ha revelado A mí el Señor Y entonces Debatían del ayuno Pero O lo hacían para contender Y ya hiciste ayuno Y hasta qué hora llegaste No porque yo sí Yo ayuné hasta las 6 Y tú hasta qué hora Hasta las 12 Ah eres un débil Y tú hasta qué hora Yo hasta las 10 Ah pero ese ayuno Entonces El ayuno que ellos hacían Era un ayuno Que era una contienda Era un debate Y cuando el Señor Mira Mire lo que dice Para herir Con un puño Inicuamente Entonces Estaban usando el ayuno Como una herramienta Para herir Y cuántas personas hoy No usan las herramientas espirituales Para hacer sentir Menos a otros O sea No es menos el que ayuna 6 horas Que el que ayuna 3 No es más Ni es menos el que ayuna 1 hora Que el que ayuna 10 No Cada uno puede dar Lo que puede dar Entonces No es que tanto yo ayuno Sino es Cómo yo ayuno No es cuántas horas Yo aguanto sin comer Eso es resistencia Eso es resistencia hermano Y todos los cuerpos No son iguales Es cómo yo me presento Delante de Dios Cuál es el ayuno Que a Dios le agrada No es cuántas horas Paso sin comer Sino es cuál es La condición de mi corazón Cuando yo voy Delante de Dios Por eso hemos visto El ayuno de Esther Despojada de todo Llena de humildad Buscando agradar al Señor El ayuno de Daniel Desde el primer día Que dispusiste tu corazón Para entender Que ya lo hemos hablado Para entender Lo que Dios quiere No para buscar Lo que tú quieres Sino para entender Lo que el Señor quiere Fuiste oído Porque el ayuno de Daniel Fue aceptado Por su corazón Porque el ayuno de Esther Fue aceptado Por su humillación Porque el ayuno de Joel Fue aceptado Porque se habían postrado Humillado Y se habían arrepentido De corazón Porque el ayuno de Josafat Fue buscado Porque estaba lleno De alabanza Y de adoración Porque el ayuno Hermano Y podemos hacer la lista De Nínive Que lo hablamos ayer Fue aceptado Sencillamente Porque desde el rey Hasta el más pequeño Reconoció Año de reconocimiento Su pecado Y se humilló Delante del Señor Entonces lo que hace Un ayuno Aceptable Delante de Dios No es cuántos días Lo hago O cuánto tiempo Aguanto sin comer Sino es cuál es La actitud que hay En mi corazón Y Dios estaba corrigiendo Esto porque el ayuno Se volvió Un tema de contienda Por eso es que el ayuno Yo le decía Cuando la gente me preguntaba ¿Cómo lo haremos pastora? Otro me decía Madre explíqueme ¿Cómo lo haremos? Como Dios lo ponga En tu corazón Porque uno no puede Establecer un horario Uno no puede Establecer un orden Porque todo tiene que haber Todo tiene que haber De acuerdo a lo que tú Puedas hacer Pero más que todo Lo que hace Acepto el ayuno Hermano No es cuántas horas Paso No es cuántos días Resisto Sino es cuál es Están ayunando Hace alguien En el altar Un ejemplo Un pastor Que su trabajo El ayuno de los hipócritas Entonces salimos Y por eso dice El ayuno El ayuno es que yo Me pueda presentar Delante de Dios Y decir Ok ¿Qué hay mal en mi vida? Ajústalo Pero no es pararme Y decir Estoy en ayuno A no ser que como estos 21 días Sea un día de proclamación de ayuno Donde todo el pueblo Se junta a ayunar Una vez al mes Nuestra iglesia Tiene un ayuno congregacional Lo hacemos temprano Lo hacemos corto Porque estamos enseñando Al pueblo Esta disciplina A cómo buscar al Señor A cómo acercarse Delante del Señor Ahora mire conmigo El verso 5 De Isaías Capítulo 58 Miremos por un momento El verso 5 De Isaías 58 Por favor Glóriase al Señor Dice la Biblia Es tal el ayuno Que yo escogí Está hablando el Padre Es tal el ayuno Que yo escogí Que de día Aflige el hombre su alma Que incline su cabeza Como junco Y haga cama De silicio Y de ceniza Llamaréis Esto ayuno Y día agradable a Dios El Señor está diciendo ¿Cuál es el ayuno Que yo escogí? Y empieza a hablar Todas las tradiciones Que había Afligir el hombre El alma Inclinar su cabeza Como junto Poder andar el día entero Cabizbajo Luego dice Haga cama de silicio Se estaba hablando De prácticas antiguas Que el pueblo Estaba diciendo Llamaréis a esto Ayuno Y día acepto al Señor Miremos el verso 6 Dice la Biblia Notemos el verso 6 Que dice ¿No es este el ayuno Que yo escogí? Desatar las ligaduras De impiedad Soltar las coyundas De yugo Dejar libres A los oprimidos Y romper todo yugo No es Versículo 7 No es Para que partas Tu pan con el hambriento Y los pobres Errantes Albergues en casa Que cuando veas Al desnudo Lo cubras Y no te escondes De tu hermano Que estaba haciendo El Señor Corrigiendo Las prácticas De ayuno Porque el pueblo Sabía humillarse El pueblo Sabía pasar hambre El pueblo Sabía aguantar Estar en silicio Pero el pueblo No sabía Hacer Prácticas O la intención Correcta ¿Cuáles? Veíamos en el verso 6 Liberar al cautivo En el ayuno Hermano Tenemos que liberar Al cautivo Romper Ligaduras De impiedad Soltar Las coyuntas Del yugo Que sea Como alguien Está atado a ti Por una deuda Pregúntale al Señor Si Dios quiere Que en el ayuno Lo sueltes Lo liberes Le perdones ¿Cómo tienes a alguien Contra ti? ¿Con un yugo de qué? ¿De algún compromiso? Rómpelo Porque es que el ayuno Es liberar Y liberarte No solo me libero yo Sino que el que es libre ¿Qué hace? Libera Entonces el ayuno También tiene que ver Con liberar Pero mire hermano Que lindo El versículo 7 El versículo 7 Dice la Biblia No es para que Partas tu pan Con el hambriento ¿Qué está hablando el Señor? Es para que des Es para que des De lo que tienes Es para que compartas El ayuno realmente No es que vayas a ayunar Y que salgas del ayuno Igualito Orgulloso Altivo Yo una persona importante No, no, no El ayuno es que Desde lo que tienes Que partas tu pan Con el hambriento El ayuno es ¿Qué yo tengo? Déjame compartir Déjame dar Por eso hermano En nuestra iglesia Hay un área Que se llama Bernabé Y esta área No lo decimos No lo hacemos público Pero todo el año Nos los pasamos ayudando De una manera u otra Nunca para exaltar Un nombre Es el nombre de Cristo Es el nombre de la iglesia En nombre de la iglesia Se entregan ayudas Se entregan comida Todas las semanas Se bendice a alguien De una manera u otra Los hermanos Traen de su la cena Traen aportaciones Y se empiezan a ayudar Hermanos que no tienen trabajo Que tienen necesidad Y ya de esta manera Como los hijos de casa Están conectados Si usted Si usted quiere participar En Bernabé Y tiene como ayudar Haga una Una bolsa De bienes no perecederos Y tráigalo a la iglesia Porque siempre Todos los domingos Después del culto Privado Se le manda un mensajito A alguien Y se le dice Pase por el salón De coinonía Y se le entregan Ayudas a esos hermanos Que tienen necesidad Ayuda de todo A índole Hay cosas que no vamos a decir Camas Ropas Zapatos De todo se da De acuerdo a la necesidad De cada quien Porque ese es ayuno Eso es ayuno Ayunar es abstenerme De vivir para mí Y empezar a compartir Con el que no tiene ¿Qué es el ayuno? Abstenerme De todo es mío Todo es mío Es dar Es despojarme No solo de mi voluntad No solo de De mis alimentos De mis prácticas También un despojo De mis bienes ¿Qué es lo que más me gusta? Quiero dar Quiero honrar Quiero compartir Quiero entregarle al Señor El ayuno De este principio de año Es despojarnos del tiempo Es decirle al Señor Estos 21 días Son tuyos Es mi ofrenda Deberíamos de tener primicia Y bueno Ya vamos a estar enseñando Sobre eso más adelante Porque estamos en el mes de enero El primer mes del año Y uno debería de darle al Señor El diezmo Dice la Biblia El diezmo de todo Apartaré para ti Y a veces damos solo El diezmo financiero Pero debemos anhelar Darle el tiempo El diezmo de nuestro tiempo El diezmo de nuestro sacrificio Coger y decirle al Señor Bueno En este año Te voy a regalar un día Hermanos ¿Puedo ir a limpiar el templo? Pastor A mí no me pagan por eso Esa es la mentalidad Que nos impide Avanzar en Cristo Eso era lo que estaba Corrigiendo al Señor Entonces hablan de ayuno Por espirituales Pero y las prácticas del ayuno El dar El despojarte de ti El decir ¿Puedo ir a limpiar? Aquí hay hermanas Que llaman Pastora ¿Cuándo puedo ir a limpiar? Quiero ir a limpiar el templo Quiero ir a limpiar el templo Y ahí hay unas hermanas Como no quiero mencionar No hombre Que siempre las semanas Están pendientes Cada vez que pueden Por venir a ayudar Ellas Ese reconocimiento Está en el cielo Porque ellas le dedican Un día al Señor Un rato del día De su semana Dos, tres horas A limpiar los baños del templo A aspirar la alfombra del templo Eso trae bendición Estás en una iglesia Llama Eso es ayuno también A extenerme de mi tiempo ¿Qué estaría haciendo en mi casa? Ah hermano Perdóneme ¿Sabe qué estaría haciendo? Feibuceando O chismiceando Pero bueno Feibuceando Ahí conectado En mi casa Viendo el Facebook O quizás viendo Netflix O no sé qué No, no, no hermano Regálele ese tiempo al Señor Diga ¿Qué puedo hacer? Ayuno es abstenerme De mis gustos también Entonces una manera de ayunar Es decir Me voy para la casa del Señor ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo aporto? Aquí están mis fuerzas Sáqueme Porque Dios mío amado Eso también es ayunar Abstenerse de todo Abstenerse de mi cuerpo Entonces esta gente Ayunaba frente a todo el pueblo Pero al final vivía una vida Que no era agradable al Señor Y eso era lo que Dios Estaba corrigiendo No, Dios no estaba diciendo Ayunar está mal Está diciendo El ayuno que yo escojo No tiene que ver con tu apariencia Tiene que ver con tu actitud ¿Cómo entras al ayuno? ¿Cuál es la actitud con la que ayunas? ¿Cómo vienes delante del Señor? Ahora dice la Biblia Desatar las ligaduras de impiedad Versículo 6 Soltar las coyundas del yugo Hacer libre a alguien Dejar libre a los oprimidos Y romper todo yugo Mira lo que dice el verso 7 Que partas tu pan con el hambriento Eso es compartir De que Dios te ha dado abundancia Da Que a los pobres errantes Albergues en casa En este mes Hay hermanas que ya han hospedado hermanos Nosotros tenemos la casa Ahora mismo con dos hermanos Y hace poco tuvimos dos hermanos Más hospedados Por un buen tiempo Porque eso Dice la Biblia Algunos hospedaron ángeles Sin saberlo Entonces esta gente Tenía ayuno Pero las prácticas espirituales No la tenía Entonces el Señor dice ¿Cómo ayunas también? ¿Cómo es parte del ayuno? Abstenerse de tu privacidad De tu voluntad Y decir Voy a darle mi techo a alguien Voy a hospedar a alguien Voy a recibir a alguien Voy a atender a alguien Dice la Biblia Y que cuando veas al desnudo Lo cubra Que hermoso Cuando veas a alguien Con necesidad Que te acerques a cubrirlo Cuando veas que alguien Está mal Lo cubras Hermano ¿Usted cubre la desnudez De sus pastores? Cuando sus pastores se equivocan Usted lo cubre Cuando la gente viene a decir Pero mira lo que hizo No, no, no No puedes Es un hombre de Dios Fíjate en lo que hace Cubrir al desnudo Cubrir al desprovisto El que está en la calle Cúbrelo Ayúdalo de cierta manera Ahora en el mes de febrero Nosotros tenemos aquí Un día maratónico De evangelismo ¿En qué va a consistir? Salir a las calles Predicarle a los homeless Es comprar cobijas Llevarle provisión Porque a eso Nos llamó Dios El evangelio No es solo subir Y ay que bien me veo Frente a las cámaras Con un traje ¿Y qué haces Cuando no estás Frente a cámara? ¿Cómo ayudas Cuando sales De tu selfie De tu Instagram? ¿Qué haces? ¿Cómo ayudas? Porque mire que esto También es agradable al Señor Las obras de compasión Porque a mí Yo amo tanto Bernabé Dentro de la iglesia Todas las áreas Son importantes Pero nosotros En el área de Bernabé Tenemos el área de conexión Y el área de compasión ¿Cuál de las dos Es más importante? Es conectar a la gente Con la iglesia Y es extender tu mano Para ser compasivo Con el necesitado Entonces de nada Te sirve pasarte Tres días sin comer Y decir Yo soy un espiritual Acabo de terminar 21 días de ayunos Allá con la pastora Lisna Y me siento flotando Por el aire Y le pasas por al lado Alguien que tiene necesidad Y no te detienes Para decir Hermano ¿Cómo estás? ¿No te das cuenta Que el hermano Que viene a la iglesia Todos los días anda Con el mismo par de zapatos Y no te acercas A decirle Hermano Quiero hacerle una pregunta ¿Qué número calza? Es que quiero honrarlo Es que quiero bendecirle Mire yo recuerdo Que fui a una iglesia En una ocasión Y que una hermana Se me acerca Y me dice Ay pastora Mire para usted Usted para mí es madre Y yo esto Y yo lo otro Yo me he dado cuenta Que usted solo tiene Tres pares zapatos En todas las prédicas Se los miro Y me he dado cuenta Que son así Y yo le compré Esto De eso hace como tres años Me traía tres cajas De zapatos Y luego con las cajas La pastora Que nos andaba moviendo Mira las cajas Y me dice Pastora ¿Usted sabe cuánto vale Cada par de zapatos Que usted tiene ahí En las cajas? No Esos zapatos No son de rose De 20 dólares De 23 Y cuando abro hermano Todos eran de marca Dice Señor ¿Por qué? Porque hay gente Que quiere honrar Y que quiere dar Que quiere bendecir ¿A dónde está la enseñanza? Hermano De nada nos sirve Tener apariencias De espirituales Y ser incompasivos De nada nos sirve Tener apariencia De wow Qué profundos somos Y no extender la mano Para ayudar Ay es que Si usted viera Pastora Qué mal me ha pagado Si yo le hiciera Las historias De lo que hemos vivido Mi esposo y yo Usted se moriría De la risa De cuánta ingratitud Hemos experimentado Pero mi mano No se acorta Porque es que Yo no lo hago Para que la gente Nos pague Nosotros no extendemos Nuestra mano Para que haya Una reciprocidad Del hombre Nosotros sembramos Para cosechar En el reino Para que Dios Se agrade de nosotros Lo hacemos Porque si Dios Tuvo compasión de mí ¿Cómo yo no voy A tener compasión De otros? Entonces el ayuno Es eso El ayuno es también Que esa espiritualidad Nazca de ti Que esa compasión Nazca de ti Que ese anhelo Por ayudar a tu prójimo Nazca de ti Por decir De qué manera ayudo Déjame ver Qué hago para ayudar El desesperarte Por extender tu mano Porque Dios está mirando Y esta gente Sí, muchas prácticas espirituales Silicio Pero Dios dice Eh, pero yo conozco Su corazón Delante de la gente Muy espiritual Pero delante de mí La intención de tu corazón Yo la conozco Entonces Debemos de aprender A ser compasivos Debemos de aprender A ser humildes Debemos de aprender A ayudar A nuestro prójimo Por eso el Señor Estaba diciendo Esconde el Cubre al desnudo A nosotros nos da dolor Cuando llegan pastores Amigos y ministros Diciéndonos Necesitamos ayuda Cúbranos Nos toca extender ese manto Los que vienen a la iglesia Nos da cobertura Claro Yo te cubro Y ya dentro de la cobertura Vamos a ver Cómo te moldeamos Te transformamos El Espíritu te convence Pero nos toca extender Esa sala Yo soy águila ¿Y qué haces como águila? Extiende tus manos Para cubrir Para cubrir la desnudez Del que está abajo Para esconder Aquel que se moja Extiende tu mano Para que la lluvia No lo destruya Para que el sol No lo queme Para que las pruebas Del día a día Eso nos toca hermano Nos toca ser como águila Pero no solo para enseñar Qué lindos somos Sino también para cubrir Al que está necesitado Entonces miren Lo que dice la Biblia Vamos a leer El verso 8 Por un momentico Entonces tu luz Despuntará Como la aurora ¿Cuándo? Cuando compartimos el pan Cuando ayunamos Pero cuando ayunamos Haciendo todo esto Que acabamos de explicar Dice entonces Nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación Se dejará ver pronto E irá tu justicia Delante de ti Y la gloria de Jehová Será tu retaguardia ¿Cuándo? Cuando ayunas Haciendo lo que Dios Le agrada Cuando tu ayuno No es simplemente Una práctica De apariencia Cuando tu ayuno No es simplemente Un desborde De espiritualidad Cuando lo haces Compasivamente Cuando lo haces Con amor Cuando lo haces Ayudando al prójimo ¿Qué ocurre? Dice la Biblia Mira esto que poderoso Hermano Mira lo que desata Tu luz Despuntará Como la aurora Cuando nosotros Hacemos todo esto Cuando nosotros Buscamos del Señor Cuando nosotros Agradamos al Señor Hay una luz Que nace Es esa luz Del evangelio Es Dios en nosotros Es ese reflejo De su amor Es ese Es ese diseño De su amor Es esa Esa luz Que irradia De compasión De cariño De amor De mirar un niño Y amarlo De mirar un adulto Y amarlo De no buscar Quien tiene más Y no buscar Quien necesita de ti De tener el tiempo Para amar Para escuchar Para proveer Para ver Como te encargas De ayudar al otro Y mira lo que desata Tu justicia Delante de ti Y luego viene el Señor Y dice Y la gloria del Señor Y la gloria de Jehová Será tu retaguardia Que hermoso Que la gloria de Dios Este detrás de mi Que hermoso Que cuando yo me para Hermano La gloria de Dios Este en mi espalda Que se refleje La luz Mire lo que dice Nace de ti Y una gloria Que va detrás de ti Que hermoso Cuando somos compasivos Cuando somos misericordiosos Cuando amamos al otro Cuando podemos ayunar El problema de hoy De la iglesia Es que abraza Las disciplinas espirituales Pero solo para lucirlas Solo para decir Aquí estoy Soy un hiper mega espiritual Yo Y prochoto Y yo ayuno Ey Eso no te hace espiritual Dice la Biblia La fe sin obras Es muerta Muéstame tus obras Por eso ¿Cuál es el ayuno Que a Dios le agrada? No es pasar hambre Es tener un corazón agradable Es que cuando estés En el ayuno El Señor Te haga sensible Sensible a tu prójimo Sensible a las necesidades De otros Sensible a saber ¿Qué necesita mi hermano? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? ¿Cómo puedo extender? Porque al final Dice la Biblia Que el que le da al pobre A Dios le presta Entonces hay un principio Que nosotros en la iglesia Practicamos ¿Cómo? El diablo La ofrenda La primicia Y la limosna ¿Qué es la limosna? De todo lo que entra A nuestra iglesia Siempre hay una porción Hay una parte Que se aparta Para ayudar al pobre ¿De qué manera? Bueno ahora acabamos De comprar hermano Zapatos Para mandar a Cuba A todas las danzarinas Que no tienen Que están descalzas Que van a la escuela Con zapatos rotos Que vienen Y que sirven al Señor Ahí hay una ofrenda Y una bendición Una iglesia Por allá Que iban a comprar Ahí hay una semilla Para que podamos ayudar A que ellos puedan comprar Su templo Allá en Venezuela Hace poco Una hermana Se estaba muriendo A comprar sangre Un pastor en Cuba Tiene una necesidad Ahí está la ofrenda Para poder ayudar A que busquen médicos Y le puedan arreglar su pies Porque estaba mal Una hermana En Cuba Tiene su hijo Ahí está una ofrenda Entonces la iglesia Tiene que trabajar en eso Y nosotros practicamos Nosotros como iglesia Tenemos esa visión Claro, ¿qué pasa? Nosotros no somos De salir con carteles Aquí está el hermano Que ayudamos Porque yo fui pobre Y yo recuerdo Qué doloroso Era cuando llegaba Un hermano a la iglesia Y te entregaba una ayuda Y tú tenías que pararte Con la bolsita Con la ayuda Y sonreír Y mi vergüenza Y mi dignidad A mí me dolía Cuando alguien te daba algo Y tenías que pararte Entonces yo aprendí de eso Y yo dije Al pobre no es para sacarlo En cámaras Al pobre es para ayudarlo Pero la gente Tiene que saber Lo que hacen El espíritu da testimonio El espíritu da testimonio De lo que uno hace De cómo uno extiende su mano Para ayudar a otro De las cosas que uno hace Los hijos de casa Aprenden porque uno llama Necesito que me ayudes A ayudar a tal hermano Necesito que me ayudes A ayudar a tal hermano Necesito que me ayudes A encontrarle trabajo A tal hermano Necesito que me ayudes Tal hermano está secuestrado Necesitamos pagar rescate ¿Podrás ayudarme? Sí Y hay un equipo Que se va formando De esa gente Que son como los avizáis Que están ahí Para tú nada más decir Hace falta ayuda Y ellos corren Hace falta esto Y ellos corren Hace falta tal cosa Y ellos corren Hace falta no tenemos cama ¿Quién ayuda? Fu, 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 fu Entre todos Ahí está la cama Porque hermano A eso nos llamó el Señor No somos una familia Para abrazarnos en la iglesia Y darnos un beso Eso nos haría hipócrita Pero eso también haría El ayuno hipócrita La práctica del ayuno También es Para hacerme sensible Para hacerme sensible Para entender De que Dios está obrando Aunque yo no lo vea Para ser sensible A la necesidad De mi hermano Hermano Sé sensible A veces no escondas tu pan Y luego salgas a orar Y que lindo el Señor Y Dios me habló Ey Acompaña tu espiritualidad De los frutos Del Espíritu Santo La paciencia La compasión El amor Vivamos un evangelio genuino Hermanos No seamos imágenes de altar No somos postalillas Para ser adorados Tiene que haber una realidad Tiene que haber una compasión Tiene que haber una compasión Tenemos que llorar Por el prójimo Tenemos que mirar Y sentir que el corazón Se congoja Antes un hermano Con necesidad Ver a las naciones Y sentir que el corazón Se congoja Ver que alguien Tiene necesidad Y decir Yo me acuerdo Mi esposo hace poco Fue a Cuba No puedo decir nombres Ni nada Porque no nos gusta Pero vi un hermano Y vamos a comprarle una casa Y se le compró una casa Le compramos una casa De nuestro dinero Le compramos una casa Le sembramos ¿Por qué? Porque es que eso es el evangelio Eso es sembrar Eso es dar Eso es extender tu mano Al afligido Ah, cuando yo voy a ayunar ¿Sabe qué pasa? Dios está cerca de mí Porque dice Tu corazón me agrada ¿Cómo hacía el ayuno Jesús? Se iba al monte Y oraba Pero cuando bajaba ¿Qué producía el ayuno en Jesús? Compasión Miraba al enfermo Extendía su mano Miraba al cautivo Allá lo liberaba Miraba a alguien Que lo llamaba en el camino Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Díganle que venga Llamaba a Bartimeo ¿Qué quieres? Quiero ver Señor Te sea de vuelta Señor Límpianos Sé limpio Esa compasión Para sanar Para liberar Para dar El pan Que es la liberación De los hijos Que es otra de las Aplicaciones Es libertar Las coyuntas Practicar la libertad El libertad Ahora nosotros El domingo Vamos a tener un culto aquí El sábado 28 Entregamos el ayuno Y el domingo Es para ministrar Al pueblo Liberación Sanidad Milagros ¿Por qué? Porque a eso Nos ha llamado El Señor Porque eso es lo que Hacemos A eso fuimos llamados Extender tu mano Y cuando nosotros Ayunamos Y cuando nosotros ayunamos Nace una sensibilidad Del espíritu Inigualable Nace Esa compasión Del cielo Por ayudar Por dar Por compartir Por ser uno Con tu hermano Entonces mire Voy a sellar Con el verso 9 Esta parte ¿Cuál es el ayuno Que el Señor Recibe? Mira el verso 9 Lo que dice Isaías 58 Que es el capítulo Que hemos estado leyendo Hoy El ayuno Que el Señor Escoge De hecho Ha sido el rema De los 21 días De ayuno Porque ha salido En todo el programa Inicial Isaías 58 9 Dice Entonces invocarás Y el Señor Responderá Clamarás Y el dirá Heme aquí Si quitas De mí De ti El yugo El amenazar Con el dedo Y el hablar Iniquidad Y si te ofreces Al hambriento Y sacias El deseo Del afligido Entonces surgirá Tu luz En las tinieblas Y tu oscuridad Será Como en el mediodía Que no hay ¿Qué estaba diciendo El Señor? Cuando me invoques Te oiré Clamarás Y te responderé Y te diré Heme aquí ¿Cuándo? Cuando el ayuno No sea una práctica De pasar hambre Sino cuando el ayuno Sea una actitud Del corazón Yo no ayuno Para perder peso Eso es hacer dieta Sustituir los alimentos Eso es hacer dieta Pero Cuando yo ayuno Yo lo que estoy haciendo Es buscando al Señor Hay gente que está haciendo dieta O está pasando hambre Y dice que está ayunando No El ayuno Que el Señor acepta Es el que viene acompañado Con una actitud De corazón genuina Con bondad Con compasión ¿Qué haces en medio del ayuno? ¿Qué piensas? ¿En quién piensas? ¿Cómo quieres ayudar a tu hermano? ¿Cómo quieres extender tu mano? Hermano Es que hay muchas maneras De acercarnos al Señor Hay muchas maneras De decirle al Señor Aquí estoy Yeme aquí Padre Escúchame Estoy delante de ti He venido a buscarte He venido a estar contigo He venido a acercarme Ante tu presencia Eso también es el ayuno El ayuno también es decirle al Señor Aquí estoy Cuenta conmigo He venido a buscar tu rostro Y sepa que hay un gran ataque Del enemigo Para que estos programas No lleguen a su vida ¿Por qué razón? Porque el ayuno No solo te liberta Sino que te enseña A ver de qué manera Puedes agradar al Señor Así que Hermoso el Señor Que en un ayuno Limpia nuestro corazón Nos llena de sensibilidad Nos hace ser compasivos Misericordiosos Nos hace ser Amadores de nuestros hermanos Más que amadores De nosotros mismos Nos enseña a honrar A bendecir Nos enseña a dar El ayuno Te libera De tu querer tenerlo todo Y te enseña a dar Eso es algo que yo aprendí El ayuno me hace Desprenderme de amarme a mí Para ayudarme a dar Eso es el ayuno Dar No da el que le sobra Porque nunca nos va a sobrar No, no Cuando me sobre doy No Dar no es de lo que me sobra Dar es una necesidad Que hay en nuestro corazón Cuando nosotros decimos Yo quiero ayudar Yo quiero dar Yo quiero bendecir Esa compasión viene Por el ayuno hermano Cuando nos hacemos sensible Exponernos a Dios Es que se destruya Nuestra carne Y es hacernos sensibles Eso es el ayuno El que sale de un ayuno Sale con un nivel De sensibilidad enorme Sale con Sale sensible A todo A la presencia de Dios El que no lloraba Sale llorando Porque el ayuno Quebranta Las fortalezas Que hay en ti Entonces Dios En Isaías 58 Dios no está prohibiendo El ayuno Al contrario Está corrigiendo El ayuno hipócrita Para enseñar El ayuno genuino Que mueve a Dios Quiero tomarme un minuto Mis amados Para poder saludar A todos aquellos Que están conectados Que están viendo Merlifón De acá de casa Dios te bendiga Moisés Sánchez Dios te bendiga Hijito A Esmilino Dios te bendiga Gracias por estar conectado Mercy Sosa Desde Cuba Gracias hijitas Por estar conectados Ahí Desde que lugar Nos está viendo Mis hermanos Desde Colombia Nos están viendo Allá en Colombia Tenemos una hermana Claudia Piel servidora De acá de casa Desde la distancia Está sirviendo Estamos orando Por esos documentos Ahí tenemos Al anciano Boris De casa También conectado Desde allá de Sarasota Con el hermano Pesina Un abrazo para ellos Diosmeri cabeza Dios te bendiga República Dominicana Allí voy Cuando Dios me dé los papeles República Dominicana Es uno de nuestros De nuestras direcciones Allá vamos Allí hay una asignación Que Dios nos ha dado Si vamos a ir A República Dominicana También Saludos a los hermanos Desde Costa Rica Que están conectados A nuestra hermana Leidiana Dios te bendiga Hijito Un abrazo fuerte A todos los que nos están viendo Desde los Países Bajos Justa Moreno Dios te bendiga Hijita Irme Pérez Desde Chicago Tan fiel Siempre mi corazón No sé ni cómo Trabajas Porque siempre estás pendiente A todo Me imagino que con tus audífonos Arreglándolo Dios te bendiga Dios bendiga A todos los que de Cuba Siempre están ahí conectados Yo que amo tanto a mi país Yo sé que ellos están ahí Siempre pendientes Gracias a todos Y a cada uno de ellos A México A todos los hermanos de México Otro de los lugares Que vamos a ir rápido Va a ser México Tan pronto tengamos Nuestros documentos A la familia Julieta y Matías Que siempre están pendientes A todos Hijitos Un abrazo Grande para ustedes A todos hermanos Los que siempre Constribuyen A los que siempre Están pendientes Al ofrendar Al dar Al contribuir Y alguien dirá Ay es que la pastora Ama el dinero No hermano Es que al cuarto Quinto día del ayuno Mi esposo dijo Necesitamos un televisor Y usted no lo ve Y fue plum Y compró un televisor Compró una base Necesitamos una lámpara especial Ahí está Necesitamos extensiones Para poder armar el set Hay una serie de cosas Para bendecirle Para llegar a su vida Para poder hacerlo Se está consumiendo corriente Extra Hay un gasto Que no se ve Que uno no lo dice Pero llegar a su casa Es una inversión Para bendecirle Nosotros invertimos Para bendecirle Y por eso siempre agradecemos Para que nadie Luego vaya a decir Es que solo ya aman El dinero Y de eso hablan No Es que hay que reconocer Al que da Pablo en sus cartas Hablaba de los colaboradores Y dice Saludame a fulano Fiel colaborador Del ministerio Y aquella hermana Que en el libro Los hechos se muere Dice Haga memoria De sus ofrendas Porque ella cosía Daba Entonces era una colaboradora Y eso Hay que reconocerlo también Aquellos que siempre Están pendientes A bendecirnos Y apoyarnos Así que a ellos Un abrazo grande A los de casa Que están conectados A todos ellos Un abrazo reciban De parte del señor Nuestra hermana Marli Pérez Quiero dar un testimonio Porque muchos han estado Preguntando Hemos estado orando En todos los días De ayuno Por un hermano Que estaba secuestrado Y quiero decirle Ayer lo tenía presente Se me pasó Bendito el señor Ya lo soltaron Está en México Ya hoy hemos buscado Cómo ayudarle Apoyarle Y cómo darle Pues comida Un techo Y demás Gracias a también Hermanos que se conectan Que hacemos una gran familia Y comunidad Y somos engranajes Somos piezas De un cuerpo Y todos tenemos Una función particular La cabeza Pensar Ensamblar Pero todos contribuyen De una manera u otra Así que ya el hermano Está suelto Gracias al señor Uno de los testimonios De los 21 días Cuando no teníamos esperanza Ya el señor Le soltó Así que oramos Por cada uno de ustedes Y le bendecimos A Honduras Mi tierra hermosa Dios me le bendiga Tenemos a Norma También conectada Una hermana muy Muy linda De acá de casa Un abrazo para ella Maxablen Navarro Un abrazo para ti Hijita desde California Que siempre estás pendiente A todo Dios me les bendiga Desde Canadá Dios me les bendiga Es nuestro anhelo También vamos a ir ahí Y pendiente Porque estamos También orando Hermano Ore por nuestros documentos El enemigo Tiene una agenda detenida Porque hay naciones A donde Dios Nos ha dirigido Queremos estar también En Europa Llevar allí La palabra del señor Así que va a ser Algo hermoso De parte de Dios Colombia Dios me los bendiga Guate Mi guate preciosa Un abrazo para ustedes Ahí en pantalla Vamos a estar poniendo Porque la primera semana De febrero Vamos a estar Ministrando En Miami Vamos a estar Teniendo un tiempo Especial en Miami El tiempo se llama Profundidades del Espíritu Y vamos a estar Pues clamando Ministrando allí Voy a estar diciendo En lo que mi esposo Pone la imagen Porque la imagen No tiene los horarios Vamos a estar El viernes A las 8 de la noche Y el sábado A las 6 de la tarde Vamos a tener Dos cultos En Miami Viernes 8 de la noche Sábado 6 de la tarde Llame por favor Esté pendiente Sea parte Vamos a tocar Estos dos días Van a ser Totalmente Para temas Que tienen que ver Con las profundidades Del Espíritu El fluir de los dones El mover de Dios Cómo se mueve Dios Cómo conecta Y van a ser Dos días hermosos Y el día 5 de febrero Vamos a cerrar Aquí en casa Con Santa Cena Regresamos rápido Para reunirnos aquí A tener Santa Cena Esa fiesta De Santa Cena Donde sabemos Que el Señor Ministra Libera Y toca nuestras vidas Así que Dios Ha sido bueno Dios ha sido lindo Queremos también Estarle anunciando Hermano Que ya todos los libros Están disponibles En Amazon Ayer la gente Me escribió Pastora No me dio tiempo Ahí está en pantalla Tómale un screenshot Tómese el tiempo De ir a Amazon Buscar los nombres Y ordenar los Libros Y ya tenemos El primer libro En inglés Healing Wands Que sabemos Que ya hay gente Testificando Me dio gusto El otro día Le hice una visita A alguien A una hijita De casa A Catherine Y cuando llego Tenía su libro Healing Wands Comprado Me dice Padre Me dio tanta alegría Tanta alegría De corazón Con todo el amor Del mundo Se lo dediqué Porque Mi esposo y yo Ella nos pidió Mi esposo también Lo firmó Porque nos dio Tanto gozo Saber que hijos De casa Están obteniendo Esta bendición Healing Wands Y que es de bendición Para ellos Porque es su lenguaje Su lengua madre No será quizás Su lengua madre Pero si es su lengua En la que más cómodo Fluyen Para jóvenes Adolescentes Así que Ahí está Es un sueño Cumplido Y orando Porque vamos a traducir Todos los libros En dos idiomas Inicialmente Porque Dios Nos está hablando De ensancharnos Y parte de nuestra visión Es esa Ensancharnos Expandirnos Y que el evangelio Fluya Y crezca Así que Esperando lo mejor De Dios En el nombre Poderoso de Cristo Hermano Vamos a estar Un saludo allí A Perú Grande Vamos a estar orando Vamos a estar clamando Hay un sinnúmero De peticiones Que están entrando Y vamos a estar orando Por cada una de ellas Sabemos que hay personas Con necesidades grandes Y sabemos que hay muchos Que han recibido testimonio Quiero por favor Recibido respuesta Voy a poner el número En pantalla Han estado entrando Muchos testimonios Pero no queremos Que usted se quede Sin testificar No vamos a poner su foto No vamos a poner su imagen Pero si su testimonio Va a ser una inyección de fe Al que el que no cree Ahí en pantalla Vamos a poner el número Al que usted puede estar Mandando un texto Con el código testimonio Puede mandar un texto Puede mandar un whatsapp Al 813-647-9977 813-647-9977 A ese número puede poner testimonio Y puede estar escribiendo Que fue lo que le sucedió Redactar En que día del ayuno Dios respondió Que tiempo llevaba esperando Porque va a ser algo extraordinario Algunas veces se me ha escapado De aquí decir cosas Y testificar El hermano que estaba secuestrado Ya está libre Su hija que estaba secuestrada Junto con él También está libre Hemos visto hermanos Hemos visto hermanos Que se le abrieron puertas Para reunificar a su familia Y ya están esperando La aprobación Para traerle hermanos A los que le han llegado Las cartas para las huellas Que no lo tenían hermanos A quien le ha llegado El permiso de trabajo Que llevaba años Esperándolo Hermanos que han recibido sanidad Así que escriba Manda el texto Porque su testimonio Va a llenar de fe Al que quizás no tiene la fe Para creer que Dios Lo puede hacer El día 28 sábado Vamos a empezar a transmitir A las 7 de la mañana Un culto majestuoso Para cerrar el ayuno Y luego de este cierre Del ayuno Hermanos preciosos Vamos a estar culminando Con una maratónica De testimonio Donde yo sé que Dios Fiel y poderoso Va a seguir obrando En todos estos días De ayuno Bendito el Señor Así que nos conectamos Y vamos a orar En el nombre de Cristo Gloria sea al Señor Padre amado Señor y Dios A tu nombre damos gloria Gloria Señor Y gracias Por tu misericordia infinita Por tu compasión Para con nosotros Gracias Señor Porque su mano Nunca se ha cortado Para bendecir Para responder A la necesidad De tu pueblo Gracias Señor Porque tu bondad Es eterna Bendito Dios Y hoy llego Delante de tu trono Clamando Señor Por cada petición Que está entrando En el chat En el nombre de Cristo Bendiciones Peticiones Señor Físicas de salud Yo te pido Señor Amado Que tú estés Extendiendo tu mano En el nombre poderoso De Cristo Y trayendo sanidad En el nombre poderoso De Jesús Sobre cada situación Cada salud De salud Padre en el nombre De Jesús Estoy pidiendo Padre en el nombre De Cristo Por la vida De Julio Cantún Que tiene problemas Dios amado De cáncer En el páncreas Sé tu obrando En el nombre poderoso De Cristo Sé tu Señor Trayendo vida Trayendo sanidad Mira aquellos Que están pidiendo Padre amado Por sanidad física Y mental Que tu mano De poder Se extienda Aquellos Que cargan Dios amado Con un diagnóstico Médico De muerte En el nombre poderoso De Cristo Estamos clamando Bendito Dios En el nombre De Jesús Envío una palabra Sobre la vida De Daniela Bautista Que padre En el nombre De Cristo Ella perdió Su bebé Perdió su bebé Con cinco semanas De embarazo Yo estoy enviando Orando por ella Y allí Señor Enviando Una palabra De consuelo Sobre la vida De Daniela Sé tu el bálsamo Sé tu el consuelo Sobre su vida En el nombre De Cristo Sé tu trayendo Sanidad Sobre su cuerpo En el nombre Y sobre su corazón En el nombre Poderoso de Cristo Bendito Dios Estoy clamando Por aquellos Que están pidiendo Natalie Riva Por sus ovarios Poliquísticos Señor Y está pidiendo También Que se le abra Su vientre Para poder tener Un bebé Por ellos Enviamos la palabra Enviamos la palabra Señor Por el niño Emiliano Vargas De solo seis años Sana sus conductos Lagrimales Bendito Dios Estamos pidiendo Por cada necesidad En el nombre De Jesús Física Declaramos Milagros creativos Declaramos Milagros de sanidad Declaramos Señor En el nombre De Cristo Que todo el que está Pasando por un Diagnóstico De enfermedad Terminal Y aún no terminal En el nombre De Jesús Estamos enviando Tu palabra Bendito Dios Sobre ellos Declarando Señor Que tu mano De poder Obra Padre estoy Clamando por la vida De Bexy Hija de casa Señor amado Que hoy tiene Una reunión Importante Tu gracia Sea sobre ella Que cuando llegue Ese lugar Tu gracia Resplandezca Esté tú Poniendo todo A favor de tus hijos Señor Pido por el hijo De Rocío González Padre Que tú lo liberes Igual que a su esposo Que toda rebeldía Sea quitada Señor Sea anulada En el nombre De Jesús Bendigo la vida De Tania Alcántara Y te pido Señor Por sus hijos Que tú los toques Señor amado Que tú toques Su corazón Que seas tú El que esté obrando En su vida En el nombre Poderoso de Cristo Padre Estoy enviando Una palabra Sobre la vida De Mercy Sosa Quien está anhelando Por reunificación familiar Pero Padre Declaro sanidad Sobre su hija En Cuba Padre Ese síndrome De Down Anulamos Señor Todo lo que la ciencia Esté declarando Creemos en milagros Creativos Creemos Señor amado En un Dios Todopoderoso Sin igual Estoy pidiendo Por Meli Rodríguez Señor Es opresión En su trabajo Sé tú Abriendo puertas Para los que le están Pidiendo Sé tú Señor amado En el nombre De Jesús Obrando en la vida De cada uno De los que está pidiendo Un milagro económico Desatamos Señor amado Esas finanzas Que vienen de ti Esas Padre Esas pensiones Que se están esperando Esos papeles Que se están esperando Esas demandas Que se están esperando Declaramos En el nombre Poderoso De Cristo Que tu mano Que tu mano De poder Fluya Que tu mano De poder Señor Este haciendo El milagro En su vida Pido por la vida De Lisette Pérez Señor Que se anulen Se cancelen Sus deudas Y que venga Una liberación Sobre el área Económica Clamamos Que seas tu Quien haga Señor Justicia En el nombre Poderoso De Cristo Todos aquellos Que están esperando Por documentos Legales Padre Santo Permisos De trabajo Residencia Pasaportes Documentos Legalidad Aprobación De su Afidavis Señor Todo documento Legal Incluso Los que han sido Olvidados Los paroles Señor La ciudadanía Los que están pidiendo Dios mío Para que esos Documentos Migratorios Que están esperando Los que tienen Casos Antecorte Los que están Pidiendo Por situaciones Yo te ruego Bendito Dios Que tu estés Sobrando Que todo expediente Olvidado Delegado Ignorado Padre Tu seas quien Lo esté tocando Oramos Por las autoridades Para que tu le des Señor amado La visión Y la sensibilidad En el nombre De Jesús Oramos Por cada oficial De ICE Que tienen Casos olvidados Portergados Archivados De los que ya No quieren Volver atrás De tu Inquietándolos Como hiciste Con el rey Azuero Y trayendo A memoria Señor amado Lo que había hecho Mardoqueo Estamos pidiendo En el nombre Poderoso De Cristo Por eso mismo Señor Para que esos Casos olvidados Vuelvan a memoria Para que se le quite El sueño Aquellos Que no tienen Señor Que lo tienen Para que puedan Recordar Y ver Lo que tú Has hecho Pido por cada Petición En el nombre Poderoso De Cristo Pido Señor Por las finanzas De tu pueblo De aquellos Que han sido Señor Fieles Íntegros En tu obra Haz memoria De cada ofrenda Haz memoria De cada necesidad En el nombre Poderoso De Cristo Señor Ten misericordia De ellos Y que sea Tu mano De poder Quien se esté Extendiendo Para dar Para ofrendar Para bendecir En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Declaramos Sobre cada Familia Una liberación Del cielo Bendito Padre Declaramos Señor En el nombre De Jesús Que cada Que cada Familia Que está Peleando Por su Matrimonio Por sus Hijos Padre Para que Todo lo Que el Enemigo Ha levantado Para dividir Para separar Sea destruido En el nombre Poderoso De Cristo Estoy Declarando Por el Poder De tu Palabra Señor Amado Por el Poder De tu Palabra De tus Llagas Que ellos Son Sanados Envío Una Palabra Señor Sobre Esteban Con Solo Cuatro Añitos Desata Su Lengua Que pueda Hablar Estoy Pidiendo Por la Vida De Mireia Rivera Señor Esa operación Que se Va a Hacer De esa Masectomía En su Seno Derecho Sé tu Trayendo Sanidad Sé tu Señor El Cirujano Por Excelencia Sé tu Quien Este Obrando En el Nombre Poderoso De Cristo Bendigo Cada Iglesia Que se Conecta Cada Pastor Cada Congregación Que se Conecta Mi Palabra De Bendición Llegue A Ellos Ese Decreto De Y estoy Declarando En el Nombre De Jesús Bendito Dios Que tú Aunque yo No puedo Mencionarla Todas Tú Estás Pendiente A cada Una De Ellas Bendigo La Vida De Lisette Padre En el Nombre De Jesús Bendigo La Vida De Todos Y Cada Uno Señor Los Que Están Fielmente Conectados Con Leamos Una Palabra De Bendición Sobre Cada Uno De Ellos Y Declaramos Señor Esa Lluvia De Bendiciones Sobre Tu Pueblo Sobre Cada Uno De Los Que Está Esperando Pero Hoy Sello Con Esta Oración Bendito Padre Haznos Sensibles Danos Sensibilidad El Ayuno Señor De Madureza Todo Corazón Duro Todo Lo Que Nos Pide Honrarte Y Bendecirte Como Es Todo Lo Que Nos Impide Señor Ayudar A Tu Iglesia Como Se Debe Yo Te Ruego Bendito Dios Que Tú Estás Poniendo En Nosotros Un Corazón De Carne Y Quitándonos Un Corazón De Piedra Que Nos Permita Señor Ser Sensibles A La Necesidad De Nuestro Hermano Haznos Sensibles A La Necesidad De Otro Ayúdanos Señor A Entender Cómo Funciona El Reino Arranca De Nosotros Toda Mentalidad Contraria A La Mentalidad Del Reino Y Así Como Nos Enseñaste Orar Y Así Como En El Cielo Te Haga En La Tierra Enséñanos Señor Enséñanos Hacer Esa Mano Que Tú Uses Para Bendecir Para Honrar Para Hacer Crecer Una Obra Para Extender Para Expandir Para Contribuir Para Ayudar En El Nombre De Jesús Yo Te Ruego Padre Amado Que Nuestro Ayuno Nunca Sea Un Desborde De Espiritualidad O Un Discurso Donde Aparentemos O Seamos Los Protagonistas De Una Mega Espiritualidad Enséñanos A Que El Ayuno Sea Arreglar Los Engranajes Corregir Lo En El Nombre Poderoso De Jesús Te Damos Gracias Bendito Dios Sabiendo Que Cada Petición Cada Una Por Nombre Por Necesidad Están En Tus Manos Y Sabiendo Señor Que Tú Vas A Abrir Puertas Que Ni Siquiera Esperamos Que Se Abran A Favor De Tu Pueblo Sabemos Que Lo Mejor Está Por Venir Sabemos Que Lo Mejor Está Por Venir Sabemos Que Lo Mejor Está Por Venir En El Nombre Poderoso De Cristo Bendigo Los Niños De Diana Padre Allí Donde Está Que Tu Protección Sea Sobre Esos Dos Bebés Hermosos Que Tú Le Has Regalado Que Tu Protección Sea Sobre Ellos Señor Te Bendigo Padre Santo Te Damos Gracias Bendito Dios Gracias Por Cada Nación Que Se Ha Conectado Gracias Por Cada Hermano Que Está Pendiente Gracias Bendecimos A Los Hijos Ese Manto Que Tú Nos Has Dado Señor Para Cubrirlos Así Como Nos Mostraste Cubrir Al Desnudo Bendito Dios Los Recibimos Los Abrazamos En El Nombre Poderoso De Cristo Que Tu Protección Tu Amor Y Tu Cuidado Sean Sobre Ellos En El Nombre Poderoso De Jesús Te Damos Gracias Bendito Padre Amén Y Amén Gracias Señor Amado Gracias Amantísimos Señor Gracias Padre Gracias 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 Mis amados Quizás Usted cree Que Porque Su Petición No Se Lea No Está Siendo Escuchada Por Dios Ahí Se Ponen Nuestras Manos Ahí Están Intercediendo Ahí Están Los Intercesores Clamando Y Nuestras Manos Sobre Cada Petición Pero Aquí Queda Registrada Pero Así Como Usted Lo Escribió También Queda Registrada Su Petición En El Cielo Así Que Oramos Para Que El Señor Pues Tenga Misericordia Y Que Responda Y Que Usted Pueda Testificar De Lo Mucho Que El Señor Hay La Mano Del Señor Ni Se Ha Cortado Ni Se Acortará Recuerde Que Hoy A las Siete De La Noche Vamos A Estar Transmitiendo Desde Nuestro Canal Ya Que Tenemos Servicio Algo Extraordinario Porque Hoy Dios Ha Puesto Desde Temprano Orando Dios Puso Una Palabra En Mi Corazón Y Yo Dije Gracias Señor Un Tema Importante Sobre Los Principios Del Reino Así Que Lléguese Visítenos Estamos Ubicados Aquí En La Ciudad Valerico Tampa Y Quizás Usted Todavía No Nos Ha Visitado Y Está En El Area Conoce Alguien Que Viva En Tampa Que Viva En La Florida Mándele La Información De La Iglesia Sea Una Mano También Extienda Para Contribuir Para Evangelizar Y Para Que Puedan Venir Para Que Ellos Puedan Llegar Comparte La Información De La Iglesia Con Así Que Hoy A Las 7 De La Noche Nos Vemos Conectados En Vivo Acá En Casa Tenemos Servicio Pero Mañana A las 10 De La Mañana Seguimos Con Estos 21 Días De Ayuno Que Se nos Están Acabando Ya Y El Lunes Vamos A tener También Con Nosotros Empezamos Ya Los Amaneciendos Que Tanta Necesidad Así Que Tanta Gente Escribe Que Extraña Pero Hermano Hay Un Agotamiento Nunca Deje De Orar Por Nos Así Como Le Gusta Que Nos Oremos Por Ustedes Cada Vez Que Va A Llor Padre Bendigo La Vida De Los Pastores Font Y De Su Familia Siempre Oren Porque Somos Un Equipo Nuestros Hijos Son Parte De Ese Equipo Un Abrazo Y Recuerde Que Nos Vemos Mañana A 10 De La Mañana Y Hoy En La Noche A 7 De La Noche Conectados Desde Aquí Ebenezer Tampa Un Abrazo Para Usted Dios Me Le Bendiga